Música Sabemos muy poco de las tradiciones y mitos de los celtas continentales. Eran más de transmitir sus historias de forma oral a través de bardos, quizás para evitar que sus conocimientos cayeran en malas manos a través de la escritura. Pero bueno, algo se sabe. Creían en la reencarnación, no en el cielo, pero sí que tenían un inframundo donde estaban las almas esperando, como una cola de espera de reencarnación. Para los celtas insulares a veces eran montículos y otras veces eran más bien islas paraíso, como Magmel, o la artúrica Avalon, de la tradición bretona. Los celtas practicaban el animismo, es decir, que consideraban que todas las cosas de la naturaleza tenían su alma. Sus dioses variaban de tribu a tribu, y es casi imposible establecer un panteón único. Algunos dioses que han sobrevivido son Teutates, un dios guardián, Cernunnos, dios ciervo de la fertilidad y a veces del inframundo, la diosa caballo Epona, cuyo culto sobrevivió hasta la época romana, Ogmios, dios de la elocuencia y creador del alfabeto gámico, Esus, un dios que requería de sacrificios humanos, Belenos, el dios resplandeciente del sol, y uno importante fue Lugh, un dios multitask, que hacía de todo. Los celtas también tenían, al igual que algunas tradiciones germánicas, a unos seres llamados hadas, especialmente en Irlanda. Se dice que vivían en los Sides, lugares especiales y mágicos con forma de montículos huecos. El más famoso es Egnoma, donde se dice que reinaba el rey de las hadas Finbara, y también destaca el de Newgrange. Estas hadas eran muy majas de vez en cuando, pero otras robaban bebés y dejaban troncos en su lugar, o raptaban gente para sacrificarlos o para tenerles diamantes. ¡Qué majos que son! Las malas eran llamadas Wigion. Luego hay más tipos, como los Leprechauns o los bromistas Fardarig. Otros seres típicos son los Brownies, los Pixies o las terribles Spriggans. Y también había espíritus vampíricos como la Dearg Due. Otros, como la malvada Hada Van Si, los Gnomos o los Goblins, surgieron durante la Edad Media, probablemente a través de diferentes mezclas de tradiciones celtas, germanas y nórdicas. Yo soy vikinga con glamour porque me perfumo el chichi con Ambipur. Del panteón celta irlandés se sabe que Danu era la diosa madre más antigua. Si la rezabas lo suficiente haría florecer la tierra. De ella vendrían los Tuatha de Danann, los hijos de Danu. Una divinidad que se repite entre todos los celtas, aunque a veces con diferente nombre, es Dagda, un dios que tenía un caldero mágico con el que podía resucitar a los muertos. Tuvo varios hijos, el dios de la Morangus, la diosa guerrera Babd, su hermana Morrigan, Don, dios de los muertos, y la diosa de la fertilidad Brigitte, que como era tan popular, los cristianos decidieron sincretizarla con Santa Brigida. Por otra parte, la diosa Eire, o Eriu, fue la protectora de la isla de Eire, nombre con el que se conoce a la isla de Irlanda desde tiempos antiguos. De ahí viene su nombre actual, Ireland. El latín significa holacash. La historia de Irlanda comienza cuando a una nieta de Noé, Cesair, se le niega su entrada en el arca antes del diluvio. La chica se cabreó y reunió a 50 mujeres y 3 hombres para irse lejos y no morir por la inundación. En un barco llegaron hasta Irlanda, pero el diluvio les pilló igual y el único superviviente fue uno de estos hombres, Fintán, que vivió un porrón de años adoptando formas animales. Vale, vale, vale. La segunda invasión fue la de Partolón, también pariente de Noé, que llegó a la isla con su gente. Todo iba bien, pero el adulterio de Delgnath, su mujer, acabó jodiendole y todos murieron por la peste. Como veis todo se ha mezclado con leyendas cristianas, pero ahora pasamos a los mitos más célticos. Nemeth salió de Grecia junto a muchos barcos, buscando un nuevo hogar, y un día vieron a lo lejos una torre de oro. En aquel lugar unos remolinos les hicieron zozobrar y murieron casi todos. Se alejaron de allí y acabaron encontrando Irlanda. Pero descubrieron que allí vivían desde tiempos inmemoriales los Fomorianos, o Fomorés, una raza de terribles titanes. Nemeth logró vencerles, matando a dos de sus reyes. Sin embargo, al morir Nemeth, los Fomorianos se envalentonaron, y liderados por dos nuevos reyes, Conan y Morg, lograron esclavizar a los nemedianos. Fergus, uno de los hijos de Nemeth, pidió ayuda a gente del continente, celtas, con sus druidas y tal, y lucharon y mataron a Conan y a Morg, gracias a su magia. Pero la guerra continuó y los Fomorianos lograron derrotarles a todos y echarles. ¡A tu casa! Con esto la isla quedó deshabitada durante 200 años. Los descendientes de Nemeth, los llamados Firvolgs, volvieron a la isla y se quedaron a vivir allí, parece que esta vez con el beneplácito de los Fomorianos. Fueron los primeros en montarse una monarquía, ciudades y leyes. Hubo muchos años de paz, hasta que llegó la quinta invasión, la de los Tuata de Danann. Según se cuenta, el origen de esta gente estaba en un hijo de Nemeth, huido hacía muchos años, que se instaló en Escocia tras la guerra contra los Fomorianos. Los Tuata eran una especie de semidioses, con poderes mágicos y expertos en el arte druídico. Su rey era Nuada, que tenía una espada infalible que te mataba cagando leches. Estos se enfrentaron a los Firvolgs, y uno de ellos logró cortarle la mano a Nuada, y perdió el trono porque había una ley que decía que el rey tenía que estar completo para gobernar. A pesar de este pequeño bache, los Tuata vencieron a los Firvolgs en la primera batalla de Mark Tuiréz, y les convirtieron a todos en hadas. Esto es una mariconada. Luego intentaron las paces con los Fomorianos, casando a Brigitte con Brest, hijo de un Fomoriano, y le hicieron rey. La piedra Liaphael rugió cuando Brest puso su pie sobre ella, lo que indicaba que era legítimo, y reinó sobre ambos bandos. Pero favoreció a los Fomoré, y estos esclavizaron a los Tuata. Nuada quería recuperar el trono para salvar a los Tuata, y para ello recurrió a su mejor curandero, Miach, que creó una nueva mano de plata para el exmonarca. Con esto, Nuada pudo recuperar su trono y comenzar de nuevo la guerra. Eso sí, Miach fue asesinado por su padre, Dianzhech, por envidia. Hasta luego, Lug. Los Tuata iban perdiendo, pero llegó un personaje que cambiaría la balanza a su favor. Hablo de Lug brazo largo, mitad Fomoriano, mitad Tuata. Les dijo que se pasaba a su bando, y Nuada le puso a prueba. Lo superó todo y el rey le puso a comandar a su ejército. ¿De dónde salió este Lug? Resulta que su abuelo era un Fomoriano llamado Valor, que tenía un ojo que mataba con la mirada. Ya le habían avisado que su nieto le mataría, por lo que encerró a su hija Ezné en una torre junto a 12 mujeres guardianas. Y entonces apareció un Tuata llamado Cian Maxim Falaith, hijo de Dianzhech, que quería vengarse del rey Valor por haberle robado su vaca mágica. Acompañado por un druida y un hada, se coló en la torre y preñó a la hija. Esta tuvo 3 hijos, y Valor los tiró por un abismo. El único superviviente fue Lug, que fue rescatado por el hada. Lug Ahora Lug estaba dando batalla a los temibles Fomorianos. Mientras él guerreaba con su lanza mágica junto a otros guerreros Tuata, como Morrigan y Ogma, el herrero Goyniu reparaba mágicamente todas las armas rotas, mientras que Dianzhech resucitaba a los guerreros muertos en un pozo mágico. Pero los espías enemigos lo descubrieron y lo ataparon, y Valor logró matar al rey Nuada y a su mujer Macha. Tras eso, Lug dio muerto a su abuelo lanzándole con una onda una piedra mágica que le dio en el ojo y le salió por el cogote. Tras la segunda batalla de Magtuireth, los Tuata ganaron, Lug fue nombrado rey, y los Fomoré tuvieron que largarse. Tras esto paz durante un siglo, pero hubo una sexta y última invasión en Irlanda. Para ello tenemos que viajar a una Galicia mitológica, donde vivía Breogán, un gaélico a quien se le atribuye la fundación de Brigantium, actual a Coruña, y la Torre de Hércules. El nieto de Breogán, Golam, luchó por medio mundo y cuando volvió a Brigantium vio que las tribus autóctonas habían vencido a los gaélicos, y tuvo que poner orden. Gracias a sus victorias le apodaron Mille Spain, Mille el hispánico, y la última invasión sería la de los Milesinos, los hijos de Mille. El primero en llegar a Irlanda fue su sobrino, It, que vio que los Tuata eran reyes divididos y que sólo buscaban poder y territorios. Acabaron matando al chaval, y los hijos de Mille decidieron invadir la isla. Se enfrentaron a terribles tormentas invocadas por los Tuata, pero el mago Amergin logró encantar la isla para reclamarla para los Milesinos con la ayuda de la diosa Eriyu. Tras esto ambas partes tuvieron que pactar. Los hijos de Mille se quedaron con la superficie, y los Tuata tuvieron que vivir en el subsuelo mágico, y en islas como la isla de Man, donde reinó Manamán. INTRO Este ciclo de historias de leyenda comienza en el año 100 a.C. aproximadamente, cuando el rey Conchabar Magnesa, de Ulster, o Irlanda del Norte, tenía un reino que era la leche. Dechtair, una de sus hermanas, desapareció junto a un montón de doncelles durante 3 años. Parece que raptada por hadas y seres del inframundo. Tras su vuelta, la muchacha trajo un hijo, Setanta. ¿Con quién lo había tenido? Con Lugh. Pasaron los años y el chaval comenzó a dar muestras de que tenía una fuerza desproporcionada. Un día, el herrero del reino, Kulán, invitó al rey y a más gente a su casa. Afuera tenía un ganado y un fiero perro protector. El joven Setanta llegó tarde y el perro le atacó mientras todos estaban dentro de la casa, pero el chaval mató al perro de un golpe. Todos fliparon, y tras eso Setanta, arrepentido, se ofreció a criar a un perro sustituto y de vigilar el ganado, y fue llamado Kuh-Hulán, el perro de Kulán. El chico se convirtió en un poderoso guerrero, con superpoderes y todo, y decidió meter fichas a una moza llamada Emmer, hija del rey Forgal. A la chica le molaba el bruto de Kuh-Hulán, pero a Forgal no le gustaba ni un pelo. Él quería que su hija se casase con Lugais, un noble. Y para quitarse al gorila de en medio le dijo que para pedir la mano de su hija, primero tenía que ir a Escocia, a superar el entrenamiento de la diosa guerrera Skatach, que solía acabar en muerte. Un encanto de mujer. Kuh-Hulán aceptó, y tras atravesar un puente mágico trampa, llegó por fin a donde estaba su nueva entrenadora. Kuh-Hulán superó todas las pruebas y Skatach le envió para vencer a su enemiga, Aoife, a la cual derrotó. El caso es que Aoife y Kuh-Hulán se enamoraron y tuvieron un hijo, Conla, a quien regaló un anillo para cuando creciera. Tras eso recuerda que estaba enamorado de Emmer, y va al castillo de Forgal. Después de reflexionar un segundo decide que la mejor forma de conquistarla es asaltar el castillo y matar a todos los guardias. Al final logra llegar hasta donde estaba la chica, y ambos se casan mientras el rey se tira por la ventana. Muy épico todo. PASAN LOS AÑOS Y EL MATRIMONIO ES FELIZ. Pero entonces llega a Irlanda un gran guerrero niño. Este es Conla, su hijo bastardo. Conla venía con la intención de matar a Kuh-Hulán, porque su madre quería venganza por haberle derrotado y abandonado. Por ello no le dijo quién era su objetivo en realidad. Y en una pelea entre ambos, Kuh-Hulán lo mata y entonces ve el anillo y comprende que es su hijo. Putadón. Me parece espantoso. O sea, que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Tras calmarse vivió muchas aventuras, como la invasión de la malvada reina Ada Maeve de Conach a Ulster para robar un toro. Lleno de furia se transformó en un monstruo destructor y mató a su hermano adoptivo Ferdiath, que se había cambiado de bando, y al final también consigue que el lugarteniente enemigo, Fergus, se rinda. Pero la reina Maeve no iba a descansar. Esta reina conspiró contra él, y a través de invocaciones y movidas turbias logró hacer que Lugaeve, huérfano por culpa de Kuh-Hulán, le clavase una de sus lanzas. El héroe irlandés, herido de muerte, se ató a una piedra para morir de pie. Luego Emmer fue a verle y también murió. De pena. Me parece superfuerte. Tras estas aventuras existe un ciclo heroico más, el llamado Ciclo Feniano, que narra las aventuras del héroe Fion Maccumhile. Pero creo que con Kuh-Hulán ya ha habido leches de sobra. CICLOS CELTAS Este es el de Arturo, que transcurre durante la plena Edad Media en Inglaterra, aunque la historia parece que fue escrita por los celtas britanos por el siglo VI, y luego tuvo varias reescrituras con inspiraciones de otros libros e historias, especialmente cuando estos celtas emigraron a Armórica. Esta historia comienza cuando el rey Uther Pendragon y el duque de Cornoyes Gorlois defendían las fronteras británicas del asalto de los sajones. Tras una victoria, Gorlois dio un banquete en su castillo, y allí el rey Uther se enamoró de la mujer del duque, Ygrine, que tenía una hija, Morgana, que luego será importante. Tiene más peligro que un mono con dos pistolas. Uther, deprimido por el amor imposible, recurre al mago Merlín, que gracias a un hechizo consigue darle el rostro del duque, colarse en el castillo de Tintagel, donde estaba la chica, y concebir juntos a Arturo. Tras esto, Gorlois murió en combate, y Uther se casó con Ygrine. Merlín le pidió a cambio educar al chaval, y una vez nacido se lo entregó al noble Sir Héctor, para que lo educase en la realeza junto a su hijo Kai. Arturo acabó de escudero. Tiempo después, Uther murió, y comenzó una guerra entre los nobles para hacerse con el trono de Inglaterra. Un buen día apareció por arte de magia un yunque con una espada incrustada, Excalibur. Una inscripción decía que quien lograse sacarla sería el rey de Inglaterra. Muchos lo intentaron, como Kai, pero no lo lograron. Arturo, que no sabía nada de su pasado, logró sacar la espada, y gracias a ello fue nombrado rey, y Sir Héctor le contó que su padre era Uther. Vamos, que era adoptado. Arturo se encontró con la oposición de muchos nobles del norte, así que luchó contra ellos y los fue venciendo, y muchos de ellos acabaron pasándose a su bando. Pero había un guerrero mejor que él, Lanzarote del Lago, o Sir Lancelot, que le retó a un combate. Arturo, todo chulito, aceptó, pero veía que le estaban dando una paliza, así que rabioso usó el poder de Excalibur, pero esta se rompió. Arturo reconoció ante Merlín que se había dejado llevar por el orgullo, y habiendo reconocido su error, el druida decidió llevarle a ver a la dama del lago, que le dio una espada nuevecita. Por supuesto, Lanzarote y Arturo se hicieron grandes amigos. Al final Arturo ganó la Guerra Civil, y se proclamó rey de Inglaterra y construyó un gran castillo, Camelot. Allí se casó con Ginebra, y creó la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. Su objetivo sería mantener la paz en el reino. Algunos de los guerreros y amigos de esta orden fueron Lanzarote, su hijo Galahad, Sir Héctor, Sir Kai, Percival, Bors, Bediver o Gawain. ¿Cómo? A la corte también llegó Morgana, la hermanastra, que acabó de alumna de Merlín. Hubo años muy buenos, pero Arturo comenzó a deprimirse cuando Ginebra y Lanzarote se liaron, algo de lo que ya le había advertido Merlín mucho antes. Arturo acabó acostándose con Morgana por despecho, por lo que parece sin saber que ambos eran hermanastros. O igual sí, Morgana, convertida en poderosa hechicera, le embrujó. Otras versiones dicen que esta sesión de sexo incestuoso ocurrió antes de la boda. ¿Por qué esto es DVD? El caso es que tuvieron un hijo, Mordred, y como Merlín le dijo que cuidadín con el chaval, el rey le metió en una barca a la deriva, pero Mordred sobrevivió y años después formó parte de los caballeros de la Mesa Redonda. Fueron tiempos de paz, pero Morgana y Mordred malmetían a más no poder y llegaron a acusar a Ginebra de adulterio, por lo que Arturo la tuvo que condenar a la hoguera. Lanzarote la salvó in extremis, matando a algunos caballeros por el camino, y los dos se fugaron juntos. Tras esto, Arturo comenzó a sitiar el castillo de su antiguo amigo. Además, los caballeros estaban emperrados en encontrar el Grial, y todos fueron muriendo uno a uno enfrentándose a monstruos varios. Todo esto minó Camelot. Según algunas versiones, Galahad logró encontrar el Santo Grial en un castillo, mientras que Percival y Bors murieron justo antes de llegar. La custodia de la reliquia corría a cargo del rey pescador, su abuelo en teoría, y por lo tanto pariente de José de Arimatea. Con la orden en las últimas, Mordred la aprovechó para tomar el trono de Camelot. Arturo fue a hacerle frente y ambos se hirieron mortalmente durante la batalla de Calman. Arturo acabó pidiendo a Bediber que arrojase Excalibur al lago de la Dama, donde pertenecía. Tras la muerte de Arturo, una morgana arrepentida le llevó en una barca a la isla de Avalon, una isla relacionada con el más allá celta, en la que se alzaba un manzano cuyos frutos daban la inmortalidad. Aunque esta historia es un mito, se cree que podría tener parte de verdad. Unos dicen que el verdadero Arturo fue un caudillo britano que luchó contra los sajones, que estaban invadiendo la isla. Otros que el nombre de Arturo viene de un oficial romano llamado Lucius Artorius Castus, destinado en el Muro de Adriano, y que logró convertirse en gobernador de toda la isla. Además se cuenta que instaló la capital en Camulodunum, actual Colchester, que significa en celta la fortaleza del dios Camulos. Quizás inspirara el nombre de Camelot. Para conocer más en profundidad la historia del rey Arturo os recomiendo leer este artículo del octavo historiador sobre la historia de este mítico rey a través de la música y este podcast de la órbita de Endor en los que se habla del mito en detalle y de muchas otras cosas. Y ya sabes, si quieres conocer mejor la historia del mundo suscríbete a Pero Eso Es Otra Historia y síguenos en Facebook y Twitter.